Hola mi querido Faka, ¿cómo estás? Hola amigo Jorge, ¿qué tal Paraguay? Un beso muy grande para todos ahí. Bueno, anécdotas con Facu tengo millones, miles, hermosas todas. Algunas muy divertidas, otras bastante locas. La primera que recuerdo así de nuestro primer trabajo juntos fue cuando estábamos haciendo Muñeca Brava, en esa escalera tan hermosa que tenía su personaje, en la mansión de los Di Carlo, ¿era? O Di Salvo. Uy, qué mala memoria que tengo. Bueno, estoy mayor. Y recuerdo que Faka en un momento dice, leyendo el guión, ¿a quién se le ocurrió ponerle Ivo? ¿A mi personaje Ivo? ¿De dónde sacaron ese nombre? Y yo, que hacíamos ya unos seis meses que estábamos trabajando juntos, levanto la mano y digo, a mí se me ocurrió Facu, perdón. Después otra hermosa también, cuando terminó la novela, que fueron, no sé, 365 mil millones de capítulos, hicimos las carrozas en el Hipódromo de San Isidro, todos los personajes. Y había cien mil personas. Y se sentía una emoción, la gente se nos acercaba y gritaban nuestros nombres. En aquel momento que no existían las redes sociales, uno no era tan consciente de lo que pasaba con un programa de televisión o con un personaje de ficción. Y te puedo asegurar que ahí fue un momento alucinante. El más cercano, el que sucedió ahora, hace poquitos días, cuando fue el cumpleaños de Facundo, yo estaba en una ciudad de Rusia y lo llamé en vivo, desde el show, paré, agarré mi teléfono y lo llamé por FaceTime y atendió. Y fueron miles de personas que le cantamos el Facu, te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón. Si en Muñeca Brava nos empezamos a conocer y fuimos grandes compañeros, puedo asegurar que en Sos Mi Vida nos hicimos hermanos, grandes amigos del alma, del corazón y de la vida y siempre vas a estar aquí, en mi corazón. Te quiero muchísimo. Jorge, a vos también. Menos. A Facu lo quiero más. Te mando un beso muy grande y un beso muy grande a Paraguay. Chao. Esa es Nati. Ahí la tenés. Ah, por Dios, dame Carilina, dame algo. De verdad, te adora y lo tenés ganado, Facundo, son muchos años. Y de hecho, es muy loco porque ustedes se conocieron en un bar antes de trabajar juntos. Sí, en el año 94. Yo me acuerdo, íbamos a un bar y se armaban peñas, era un canto bar. Pero se armaban peñas porque se terminaba la parte de trabajar, que era un canto bar, y se cerraba, y había equipo de sonido, y había músicos, y se subía y tocábamos. Y era una peña artística. Y ahí estaba Nati. Y la veía, la veía siempre. Nos conocemos de toda la vida. Y además la gente quiere alguna vez cumplir un sueño, una gira juntos, tocando, cantando. Alguna vez. Lo sabe Nati y se lo dije a cualquiera de los productores que me ha dicho. Y cuando hacen algo juntos, le dije a mí me pagás una cerveza. Porque hay que poner algo sobre la mesa. Una moneda, si te regaló un cuchillo, dame una cerveza, vamos a trabajar. Se tiene que ver. Sí, sí. Es cuestión de tiempo. Y además hace poco escuchaba que Nati decía que se apuren, porque si no vamos a contar la historia de dos abuelos que se quieren mucho. Bueno, no estaría mal, muñecas bravas, adultos. Mirá, cuando hicimos Sos mi vida, fue reencontrarnos ya grandes, ya más grandes. Y entender que sencillamente es una persona con la que estás hermanado de por vida. De hecho, ahí lo veíamos bailando tangos en mi vida. Sí, sí. Pero te vuelvo a repetir, la podés poner a bailar lo que sea, porque es artista. Y ella lo va a hacer, lo va a hacer bien. Sencillamente. Esa es Nati. ¡Gracias!